En cuatro operativos diferentes, la Secretaría de la Defensa Nacional decomisó cientos de armas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. También logró liberar a cinco personas secuestradas y detener a tres presuntos criminales. Entre lo asegurado hay 206 armas largas, 14 cortas, dos fusiles Barrett, un lanzacohetes y nueve aditamentos de lanzagranadas. Asimismo, el ejército aseguró cuatro inmuebles, cuatro vehículos, 139 kilos de betanfetaminas y casi dos de heroína. ¡Suscríbete al canal!